El presidente Macri está muy agradecido por los dos años y medio, casi ya más de dos años y medio de intenso servicio al país que ha prestado Luis Caputo. Lo segundo es que esta noticia no es una sorpresa. El presidente del Banco Central ya había expresado hace tiempo al presidente su deseo de dejar la posición, por lo cual Guido Santeres, que es el nuevo presidente del Banco Central, venía trabajando con el equipo del Banco, con el vicepresidente camionero y con las líneas técnicas, lo que va a ser su línea de trabajo, que seguramente dará a conocer en breve. Quiero manifestar que conozco a Guido Santeres de hace muchísimos años, trabajaba conmigo en el ministerio, lo considero una persona brillante, preparada para ejercer este cargo con una enorme solvencia. Creo que va a llevar adelante una tarea muy, muy buena, muy sólida. Y que, así como en el Ministerio de Hacienda, venimos trabajando ya desde hace tiempo para lograr derrotar al déficit fiscal, y donde esperemos que con la aprobación del presupuesto el año próximo la Argentina ya llegue al equilibrio primario. También ahora desde el Banco Central, con la gestión de Santeres y Cañonero, empecemos a ganar la batalla contra la inflación, donde sabemos que tenemos todavía una deuda con los argentinos, la inflación todavía es más alta que la que queremos, pero estamos convencidos de que vamos en camino a derrotarla. Ministro, Silvina está en impensa del Canal 13TN. Usted acaba de decir que no fue una sorpresa la renuncia, pero estando usted aquí en Nueva York, el presidente Macri también aquí en Nueva York, ¿Caputo no podía esperar unos días? Porque es un mensaje tremendo. Siempre un recambio de una autoridad relevante y de la capacidad como la del presidente de la Universidad de Caputo puede generar una sensación de angustia inicial. Ustedes ven que los mercados han reaccionado muy bien, los bonos de la Argentina están cotizando en los mismos niveles que ayer, en línea con el resto de los mercados. El peso, después de algún movimiento inicial, también está mostrando mucha estabilidad. Entonces, más allá del día, porque algún día tiene que ocurrir, y siempre ese día genera una incertidumbre. ¿Cómo tuviera referido ese día, ministro? No es mi decisión, es una decisión del presidente Banco Central. No, no es mi decisión, Román. Entonces, más allá de eso, lo que hay que hacer es mirar para adelante la continuidad institucional de un banco central que creo que va a llevar adelante una gran tarea, donde el vicepresidente sigue siendo el mismo, el equipo de trabajo es el mismo. Entonces, yo creo que hay que mirar esto con muchísima tranquilidad, como un recambio lógico que se va dando en un equipo que sufre modificaciones a lo largo del tiempo, y eso ocurre en todo lo largo del tiempo. Ministro, me mencionaste ayer la...